¿Te acuerdas que hubo un momento donde Alfonso Herrera nos dio a conocer que se estaba separando de su esposa? Pues, oh, sorpresa, ya salió el peine. Resulta que Ana de la Reguera fue la tercera en discordia. Lo que pasa es que cuando en el mundo de la frándula una pareja de famosos anuncia que ellos rompieron, pero en buenos términos, siempre hay algo ahí detrás. A inicios de diciembre pasado, el actor de 38 años de edad anunció su separación de su esposa. Un amigo del actor le reveló a la revista TV Notas que en realidad Ana de la Reguera se le metió por ahí a Alfonso y a su esposa. Porque al parecer Ana tiene planes de formalizar con Poncho Herrera. Diana Vázquez y Alfonso Herrera parecían la familia perfecta. Justamente un amigo de Alfonso le reveló a la revista TV Notas que él le puso el cuerno a Diana con Ana de la Reguera. A pesar de que Ana y Poncho se conocen desde hace una infinidad de años, ellos se reencontraron en este 2021. Por la filmación de la película Que Viva México, ellos compartieron algunos días en San Luis Potosí. Luego de esto, los rumores comenzaron a llegarle a Diana Vázquez. Su relación al parecer ya estaba muy desgastada y cuando Diana le hizo frente a Poncho, él nunca lo negó. A pesar de que Ana quedó como la tercera en Discordia, también se menciona que entre ellos ya hay algo serio. Incluso aseguran que la actriz presionó a Poncho para que éste se divorciara y que así ella no quedara como la mala del cuento. Según la información que se reveló en la revista, Ana quiere que ellos vivan juntos en Estados Unidos. Y quizá esto pues iba muy en serio. Lo cierto es que en la misma revista afirman que ellos van a dar a conocer su romance públicamente más adelante. Para que las cosas se enfríen un poquito y todos piensen que su romance se dio cuando ninguno tenía compromiso alguno. Acerca de la relación entre Poncho y Diana, en la revista TV Notas se dijo lo siguiente. Entre ellos ya no había ni amor ni pasión. Su matrimonio se desgastó desde la situación actual por su agenda de trabajo. A eso súmale que Poncho cayó redondito con Ana de la Reguera. Este supuesto amigo de Poncho Herrera afirmó que el actor se enamoró inmediatamente y muy fuerte de Ana de la Reguera. Esta persona incluso mencionó que Poncho se cambió de hotel para estar más cerca de Ana. Ambos estaban hospedados pero en distintas habitaciones. Y aún así afirman que Poncho todas las noches se la pasó en la habitación de Ana. Se mencionó que la producción de la película sabía perfectamente de su romance, al igual que todos los actores y actrices involucrados. Pero al final todos decían, es asunto de ellos. De alguna forma u otra, el chisme le llegó a los oídos de Diana Vásquez. Al final ella terminó aceptando el divorcio. Y tal vez por alguna razón ambos sí estuvieron de acuerdo en decir que su relación se acabó en buenos términos. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.